¿Qué es la misa? Y dices, hombre, más lástima sería que no viniéramos, ¿no? Bueno, sí, pero es una lástima porque pudiendo vivir la experiencia gozosa y alegre del amor de Dios que se derrama en cada Eucaristía, que habla a tu corazón, que te trae la vida nueva, que te rescata, que te levanta, que te consuela, que te alimenta con su cuerpo y con su sangre, pues muchas veces puede ser que vivamos la Eucaristía y también la Eucaristía del domingo como una cosa más. Y entonces, pues bueno, cuanto más corta mejor, ¿no? Y cuanto más entretenida mejor. Y yo, mientras tanto, pues estoy sentado en el banco, a lo mejor pensando en mis cosas, en lo que tengo que hacer después, en cómo ha ido la semana, en cómo me encuentro, en las preocupaciones que tengo. Y es una lástima. Y es una lástima porque realmente soy consciente de que muchos cristianos puede ser que vivamos la misa del domingo en esta situación. Mirad, hoy celebramos este domingo Letare. La primera palabra de la misa de hoy es Alegraos. La primera palabra que aparece en el misal del sacerdote. Alegraos. Volved a Jerusalén. Estamos viviendo el tiempo de cuaresma. Pero el tiempo de cuaresma no es otra cosa que redirigir toda nuestra vida hacia el momento fundamental de la historia de la humanidad. Hacia el momento en el que... Hacia el momento que ha cambiado todo. Hacia el momento que ha hecho que comience algo nuevo. Una forma distinta de vivir. Una forma distinta de ser hombre. Una forma distinta de existir. De entender la realidad. De entender nuestra propia vida. De entenderlo todo. Y no solo de entenderlo. Sino sobre todo de vivirlo. De experimentarlo. ¿Cuál es esta experiencia? Esta experiencia que lo ha cambiado todo es que Dios hecho hombre. Se ha entregado en la cruz. Ha mostrado lo que es amar hasta el extremo. Para que nosotros conociéramos y descubriéramos lo que es el amor. Hasta el extremo de entregar la propia vida. Y que ha resucitado. Que este amor que Dios nos ha mostrado en la muerte de Jesús es un amor más fuerte que la propia muerte. Y si es más fuerte que la muerte, es más fuerte que todo el mal. Y los cristianos nos reunimos cada domingo a celebrar esto. La victoria de Jesucristo resucitado. Lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Mirad, en la primera lectura del libro de las crónicas, a lo mejor hemos escuchado tantos nombres, tantos lugares, reyes... Y nos hemos perdido. Porque esa es otra de las dificultades que tenemos. La primera es que cuando se proclama la palabra de Dios, muchas veces o nuestros oídos están taponados o nuestra mente está en la estratosfera. Y se hace muy complicado escuchar. Y el segundo problema es que cuando escuchamos a veces no entendemos nada. Y no porque la palabra no esté en español. Sino porque no conseguimos captar. Necesitamos ser instruidos, profundizar. Y sobre todo necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras por el Espíritu Santo. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que el pueblo de Israel, el pueblo elegido, en la historia de salvación que ha experimentado, ha visto la fuerza de Dios, cómo lo ha liberado de la esclavitud del faraón y lo ha llevado a una tierra. Una tierra expresa así, ¿no? Que emana leche y miel. A la tierra prometida. A la tierra donde puede sentirse seguro, descansar, ha vencido a sus enemigos. Pero que cuando el pueblo de Israel se olvida de Dios y empieza a actuar como si Dios no existiera, como si no existiera el bien del mal, como si no hubiera una alianza, como si no hubiera unos mandamientos, empieza a actuar, perdonad por la expresión, pero a su bola, el pueblo se autodestruye, pierde todo lo que Dios le ha regalado y experimenta su ruina. ¿No nos habla esto un poco de nuestra vida? ¿No nos habla un poco de lo que pasa dentro de cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, cuando nos apartamos de Dios? Yo me acuerdo, yo creo, sería adolescente, yo iría tercero de eso, cuando Barack Obama ganó las elecciones de Estados Unidos. Porque en su toma de posesión, o como se llame, el día que se hace allí toda la ceremonia donde empieza a ser presidente, salió un pastor cristiano evangélico, hizo una predicación, no sé si lo recordáis algunos, los que os gusten estos temas. Y en aquella predicación dijo una cosa muy importante, que a mí se me quedó grabada, dijo, muchas veces la gente en nuestro país, cuando ve violencia, cuando ve desastres, cuando ve la economía quebrarse, cuando ve los atentados, cuando ve tantas cosas, lanza una pregunta, ¿dónde está Dios? Y respondió a él, donde nosotros lo hemos dejado, fuera de nuestra vida, fuera de nuestras ciudades, fuera de nuestra organización social, fuera de nuestras leyes, fuera... Le hemos dicho a Dios que yo quiero ir a mi bola, que aquí mando yo, que yo gobierno, que yo controlo, que yo describe lo que está bien o lo que está mal, qué mandamientos, qué confesión, qué nada. Yo no le tengo que pedir perdón a nadie, no tengo que dar cuentas a nadie de mi vida, solo a mí mismo. ¿No vivimos un poco así? A veces de manera más consciente, otras veces de manera inconsciente. Pero no me refiero solo a la gente que no vendrá hoy a misa, ¿eh? Los que estamos hoy aquí, tú y yo, en nuestro día a día, en las decisiones que tomamos, en nuestra relación con el dinero, con el trabajo, con los demás, con las amistades, con el matrimonio, con los hijos, con los padres, con la comida, con la bebida, con el... ¿He dicho ya el dinero? No lo sé. Con el dinero, con la sexualidad... ¿No vivimos un poco así? Luego le decimos, Señor, ayúdame, que estoy destrozado. Y el Señor podría decirte, estás destrozado porque te da la gana. Estás destrozado porque no quieres vivir de mi amor, que es para lo que has sido creado. Pero el Señor no dice eso. No dice eso. Fijaros cómo acababa. El Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos, me ha encargado construirle un templo. Que el Señor, su Dios, esté con él, que pueda volver. Esto es lo que estamos viviendo en la cuaresma. Que Dios no es sólo un rey, o un señor, o un juez, que te dice, si la haces, la pagas. Sino que es un Padre que te ama con un corazón misericordioso. Y mirad, lo que hacemos en la cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, venir a misa los domingos, rezar, hacer obras buenas, no es para ganarnos el amor de Dios. Creo que hay una cosa fundamental. Yo, si no habéis escuchado nada y solo tenéis que escuchar algo, escuchad esto, por favor. El amor no se gana. El amor es un regalo. Es gratis por definición. Los que sois padres y abuelos. Incluyo madres y abuelas, por supuesto, pero... ¿Cuándo empezasteis a amar a vuestros hijos? Antes de que pudieran hacer nada bueno. Simplemente por el hecho de existir, ¿verdad? ¿Y cuando hacen algo malo, dejáis de quererlos? ¿Os doléis? ¿Sufrís? ¿Sufrís por ellos y sufrís con ellos? A veces, humanamente, también perdéis la paciencia y la capacidad, a veces, de reaccionar a lo mejor. Pero no dejáis de amarlos. ¿Cómo nos ama Dios? Dios ha querido mostrar que tiene un corazón de padre. Decía, hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, porque es lo que hace el pecado en nuestra vida. Matar nuestra vida, quitar la vida de Dios de nuestro corazón, destruirnos, robarnos la alegría, la paz, la confianza, la fortaleza, las ganas de vivir, el sentido de nuestra vida. El saber que tenemos una dirección hacia donde caminamos, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir con Cristo. Esto es lo que celebramos los cristianos, que ya hemos sido salvados. Que no venimos a misa a comprar el amor de Dios. Que no venimos a misa para que Dios nos mire mejor. Eso es lo que hacen las religiones de todo el mundo y de toda la historia. Ofrecer cosas buenas a Dios para que Dios te mire con favor o no te castigue. Que no es esto. Que el sacrificio, lo ha hecho Jesús en la cruz, ha entregado su vida ya. Ahora, nosotros solo podemos hacer una cosa y es presentar al Padre a Jesús, lo que Él mismo nos ha dado. Señor, no tenemos otra cosa que ofrecerte que a tu Hijo Jesucristo, que es el que tú nos has dado. Y esto es lo que hacemos en la Eucaristía. Y nos lo estamos perdiendo tantas veces. Estáis salvados por gracia, hemos sido resucitados. Nos ha sentado en el cielo con Él. Estáis salvados mediante la fe. Y no viene de vosotros ni de las obras, sino que es un don de Dios. Gratis. Un regalo que solamente tienes que creerlo y quererlo. Y no es un juego de palabras. Solamente tienes que creerlo y quererlo. Señor, quiero vivir así. Quiero vivir como un hombre resucitado. Sin miedo. Sin miedo al sufrimiento. Sin miedo a la enfermedad. Sin miedo a las dificultades. Sin miedo a la muerte. Porque sé que tengo vida eterna dentro de mí. Que tú vives dentro de mí. Pero claro, cuando no vivimos esto, en el fondo es o porque no lo creemos, o porque nos hemos despistado. La cuaresma viene a recentrarnos, a poner nuestros ojos en la resurrección de Cristo. A ver el valor que Dios le ha dado a nuestra vida. Un valor infinito. Es decir, quiero vivir así. Y nos regala la confesión. Y nos regala todo lo demás que nos ayuda a vivir de este modo. El ayuno, la limosna y la oración no son para ganarnos el amor de Dios. Son para ayudarnos a poder vivir como lo que somos. Para romper las cadenas que nos atan al mal y a tantas dependencias, seguridades, mentiras y pecados. Que nos tienen esclavos de nosotros mismos. Esclavos del placer, esclavos de la comodidad, esclavos del miedo, esclavos del dinero. Pero, esclavos de tantas cosas que no nos dejan vivir. ¿Cómo lo ha hecho esto Dios por Jesús? Lo mismo que Moisés elevó la serpiente, sí tiene que ser elevado el Hijo de Él, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Si tú crees hoy esta palabra, recibes vida eterna en tu corazón y si le entregas al Señor tus pecados en la confesión, comienzas a vivir como un niño recién nacido, como uno que acaba de ser bautizado. Se puede vivir de un modo distinto. Dios quiere darte una vida nueva y distinta. Es la obra que Dios quiere hacer en ti. Si quieres... Por eso dice, Dios no ha venido a juzgar. El que cree, vive esto. Y el que no cree, pues sigue viviendo como un muerto. El que cree, vive esto. Y un día lo alcanza en plenitud en el cielo. El que no cree, no espera nada. No tiene nada. Entonces, puedes vivir tu cristianismo intentando ganarte el amor de Dios y dándote golpes de pecho. O puedes vivir el cristianismo reconociendo tu pobreza, pero sabiendo que ya has sido salvado. Que Dios te ha sentado en el cielo. Es muy fuerte esto que ha dicho San Pablo. Y la experiencia de que estamos sentados en el cielo es esta Eucaristía. Lo que pasa es que muchas veces no lo podemos ver. Y no podemos ver el cielo muchas veces en la Eucaristía por una cosa muy sencilla. Porque vamos cada uno a nuestra bola. Yo llego, me siento en mi sitio, cumplo, consumo, me siento un poco mejor, rezo mis cosas, pido mis intenciones y me voy. Necesitamos pedir al Señor que cree en nosotros, este pueblo de resucitados, de salvados, que cantan las alabanzas del Señor, que viven en la alegría de la Pascua, incluso en medio de las dificultades, que se saben perdonados y redimidos, que se aman unos a otros y viven estas buenas obras que Dios ha dispuesto para nosotros desde antes de la creación del mundo. Sería una lástima que nos conformáramos con menos, pudiendo recibir tanto y vivir tanto. Pedimos al Señor que en esta cuaresma nos dé la conversión del corazón, a nivel personal, también como parroquia, como iglesia y como sociedad. Que podamos recoger toda la gracia, todo el amor, todo el perdón que Él está derramando sobre nosotros. Porque Cristo nos ha abierto el cielo. No hay separación entre Dios y nosotros. Dios está aquí. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está aquí con nosotros, conduciendo nuestra vida, instruyéndonos, haciendo lo mismo que hizo con aquellos hombres, liberándonos, sanándonos. De esto no nos puede convencer ningún hombre ni ninguna predicación. Solamente el Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo te invito a que se lo pidas, Señor. Hazme ver esto. Hazme conocer esto. Hazme vivir esta realidad nueva de ser tu Hijo en medio de tu Iglesia. Que así sea.